Bueno, muy bien. Las 10 de la mañana, 13 minutos, recibimos aquí en el estudio de La Mega a Elvio Duretti, actualmente desempeñando el cargo de intendente en forma interina, ¿no? Obviamente durante la licencia de Sergio Barengui. Toda una responsabilidad. Hace un año, a esta parte, ni se lo imaginaba, Elvio, ¿no? Que era el jefe de acá de ANSES. Me imagino que es como que fue bastante brusco el cambio, ¿no? En tu vida, ¿qué tal, Elvio? ¿Cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andas, Marcelo? Sí, un inimaginado para mí. Y bueno, hoy con la gran responsabilidad de estar de forma interina cumpliendo todas las directivas que nos dejó Sergio para ir adelante con el municipio mientras esté su ausencia. ¿Es buena la relación con Sergio Barengui? Excelente, excelente. De amistad y bueno, después con, de mi parte, muchísimo respeto hacia él, a su figura y a su trayectoria en lo político y en lo personal. Claro. Un modelo a seguir, digamos. Está bien. Porque, o sea, hay que saber que pertenecen a espacios políticos diferentes, digamos, de origen, digamos. Que habitualmente no es habitual. Generalmente el intendente pone como cabeza de lista de concejales a alguien muy cercano. Es lo que ha pasado en otras épocas, ¿no? O sea, de su mismo espacio y por lo tanto, bueno, para no tener inconvenientes. Pero en este caso, bueno, son dos espacios diferentes. Pero eso no es escollo, digamos. No, para nada, para nada. Siempre sabiendo el rol para el que uno fue elegido y la confianza que nos brindó Sergio, teniendo bien en claro eso, vamos siempre a estar haciendo lo que él nos mande a hacer, digamos. Más allá de las ideologías políticas que son casi exactamente las mismas, ¿no? Nada más que por ahí un poquito de diferencia generacional. Pero después básicamente lo mismo y lo charlamos muchas veces antes de ir en la lista, cuando él venía al ANSES por algún trámite de su empresa. Nos reuníamos, nos charlábamos, coincidíamos en un montón de cosas. Y en un momento Sergio me lo propuso. Bueno, yo lo consulté con mi hermano Darío, que es mi referente político, el cual tiene, respondemos a su agrupación, que siempre lo acompañé, digamos, desde afuera, pero siempre acompañándolo a Darío, perteneciendo a Darío. Bueno, él también por su amistad con Sergio decidió el acompañamiento a la candidatura de Sergio. Así que, bueno, fue una decisión en conjunto de acompañarlo a Sergio en esto. Está bien. Y te ha tocado en estos días, bueno, por ejemplo, participar de actos importantes. Por ejemplo, la firma de esta segunda entrega del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, ¿no? Que se ha hecho en La Plata. Sí, Marcelo, concurrimos en representación de Sergio, del municipio de Bragado, para la firma de este convenio, en el cual a Bragado le representa el segundo desembolso de 200 millones de pesos. Ajá. Que se van a utilizar, ¿con qué destino? Son de destino libre, pero, bueno, el municipio, por pedido de Sergio y, bueno, y de todos los funcionarios, es ir incorporando maquinaria, ser utilizado el fondo para la compra y la adquisición de maquinaria. Así que, bueno, la primera parte se utilizó en la compra de un camión recolector de residuos que está a próximos días la entrega y, bueno, este segundo desembolso va a ser utilizado para la adquisición de una moto niveladora, perdón. Una moto niveladora. Y queda un tercer desembolso. Un tercer desembolso que vamos a ir viendo la necesidad de una próxima maquinaria. Está bien. En estos días has tenido contacto con Sergio, me imagino que ya está bien él, afortunadamente la evolución ha sido muy positiva, ¿no? Hemos hablado por teléfono, está de muy buen ánimo, se lo nota con ganas de volver. Sí, me imagino. Bueno, va a volver de visita, me parece, ¿no? Por lo menos de visita va a volver. Sí, sí, va a andar por bragado. Bueno, tiene estos 25 días, tiene que cuidarse mucho del estrés y, bueno, el contacto por ahí con el exterior por el tema de que en su momento estuvo, creo que inmunodeprimido, creo que se llama algo así. Claro, claro. Pero bueno, ya poniendo, y está en contacto con la función también, ¿eh? Claro, claro. En menor medida con los chicos, con Juanma y sus hijos, está informado de lo que estamos haciendo en Bragado. Está bien. Y vos, obviamente, ahora te trasladaste al despacho del Intendente o seguís trabajando acá en la Secretaría, en Núñez. Marcelo, por el Palacio Municipal yo paso la mañana donde me reúno habitualmente con el Secretario de Gobierno, José Luis Coderleri, con los demás secretarios, por ahí hablamos el día a día. Sí. Y después estoy en Núñez, en la oficina de la Secretaría de Desarrollo. O sea, que seguís ejerciendo en la práctica, digamos, tu rol como Secretario de Desarrollo Urbano. Exacto, sí, sí, estamos trabajando junto con el director del Corralón, José Fernández, así que, digamos, he recargado un montón de tareas sobre él, de la Secretaría, también con Liliana Conti, que son mis directores, que, bueno, ellos tienen por ahí un poquito, pero físicamente estoy en Núñez y dándole una mano en lo que necesitan. Es un área difícil porque siempre los recursos son escasos para la demanda de la gente, ¿no? Sobre todo en este tiempo, estamos en otoño, las hojas que, bueno, inundan las calles, ¿no? Las veredas y también con lo que ha llovido, me imagino que por ahí eso ha retrasado un poco el trabajo. A ver, contame un poco cómo lo van manejando. Nosotros un poco tenemos el termómetro de la gente, ¿viste?, a través de los mensajitos a veces. Marcelo, bueno, sí, la época justo de lluvias y por ahí que se retrasó el frío, nos complicó en el tema del mosquito, pero bueno, cabe aclarar, desde que comenzó la encefalitis equina no se dejó de fumigar, por lo cual llegamos a muy buenos resultados con el tema del control del dengue. Cuando ciudades vecinas, partidos vecinos, lamentablemente estaban con números muy altos de casos de dengue embragado, fue realmente muy bajo, lo cual fue de análisis en una reunión que tuvo Salud, inclusive. Está bien, es cierto. En el marco son leves. Claro, logramos no tener los casos autóctonos descontrolados, ¿no? Claro. Eso fue, bueno, un punto fuerte de la Secretaría, junto a Salud, cuando Emma tenía los casos nos pasaba a las direcciones donde nosotros hacíamos la fumigación perimetral, como se llama. Porque hay que aclarar que el mosquito que ahora es más abundante en estos días, digamos, por lo menos previos a estas últimas heladas, y que todavía permanece. Sí, sí, inclusive hay todavía. Es un mosquito que no es el mismo, ¿no? Es otro tipo de mosquito. No, no es el mosquito del dengue, pero no deja de ser molesto, como decías. Bueno, después con el tema del abordaje integral de los barrios, la limpieza y el arreglo de calles, se hizo movimientos de suelos importantes donde se han agregado, digamos, se ha agregado material a los suelos, y con estas lluvias persistentes hemos tenido que se han convertido en un desastre, ¿no? Bueno, pero se ha estado que cuando se han oreado se ha hecho la reparación, con este tema, inclusive, que tuvimos muchos reclamos y problemas con el agua en la calle Chacabuco y la otra, ahí en el barrio Fátima, ya está trabajando la retro del consorcio vial, que había tenido un desperfecto técnico y se tuvo que mandar a pedir el repuesto afuera del país, y vino una retroexcavadora de vialidad, los cuales ya están trabajando en los canales, digamos, para hacer la limpieza integral de los canales, que eso lo dirige la gente de obra pública, en conjunto desde la secretaría se está trabajando, que inclusive comenzó ayer el escoriado de las calles de los barrios Fátima y Villacano va a ser esta primera etapa en su totalidad. Y esas son las 50 calles de escoria que anunciaron. Exactamente, sí, por pedido de Sergio, digamos, era este proyecto de la limpieza integral para después abordar con el escoriado. Así que Fátima y Villacano. Villacano. Y después, ¿por cuál van a continuar? Después va a ser, según diagramado, lo decide obra pública con Sergio, con los van a ser los barrios. Está bien. Acorde a la necesidad y la disponibilidad de los niveles de las calles y demás. Está bien. Es más parte técnica que, digamos que... Pero bueno, se va a tratar de llegar a todo Bragado, de no cortar el trabajo durante estos cuatro años. La idea es, hay disponibilidad de fondos para hacer unas cuadras de... Cuatro cuadras de asfalto, se va a hacer cordón cunete y bueno, y tratar de hacer toda la escoriada. ¿Está determinado dónde? ¿El asfalto, por ejemplo? El asfalto va a ser en el barrio, ahí en la calle Misiones, por ahí, que hay unas calles con cordón cuneta y tienen escoriado. Se va a recuperar ese escoriado para ponerlo en otras cuadras de tierra y ahí se va a hacer el asfalto. Calle Misiones creo que es Barrio El Bajo. Sí, pero del otro lado de la vía. Ah, y Entre Ríos Norte. Entre Ríos Norte, exacto. Unas calles ahí adentro de Entre Ríos Norte, son cuatro cuadras. Y bueno, y después, bueno, seguir con el trabajo diario, se viene trabajando a destajo con la limpieza, se está programando la poda desde el sector de la directora Liliana Conti. La poda va a ser de peligrosidad y de corrección. Aquel árbol que sea peligroso o que esté enfermo, que no pueda estar en pie, se va a sacar, se va a hacer su reemplazo. Y bueno, después la poda correctiva. Claro, que es para liberar el alumbrado, por ejemplo. Exactamente, es lo que se está haciendo, liberación de cables y alumbrado. En un futuro se está viendo, digamos, hacer algo con una proyección, con los árboles añejos que ya no puedan llegar a... que tengan su ciclo terminado y haciendo los reemplazos también, por especies que no generen tantos problemas como con la altura o con las raíces en los edificios. El personal, a tu cargo, responde, digamos, a las expectativas. ¿Es suficiente? ¿Está bien capacitado? ¿Cómo está ese tema? El personal municipal es excelente. Muchas veces no está valorado o por ahí ha cambiado de sector y, bueno, está cumpliendo otra tarea, pero con conocimientos amplios en... Desaprovechado, digamos. Exactamente, desaprovechado. Así que estamos dialogando día a día con el personal, si se siente cómodo, si se quiere cambiar de sector. Lograr, digamos, no dejar descubiertos los puestos, ¿no? Pero en el cambio, digamos, de roles, se trabaja... Porque esto también es un pedido de Sergio, ¿no? Que el trabajador esté cómodo, que su remuneración sea la mejor. Así que, bueno. Hay horas extras. Sí, se trabaja con horas extras también. Porque es lo que ayuda, o sea, con un salario muy bajo, porque la verdad que siempre ha sido muy bajo el salario municipal. El salario municipal es demasiado bajo para la tarea que realiza. Claro. Digamos, la recolección de residuos, el mantenimiento de las calles. Es una tarea, como los chicos también del sector de espacios verdes, ¿no? De cortar el pasto. Aquellos que... la gente de poda que están en... Ahí tormenta y los llamás y son... Y salen al toque a ayudar al vecino. Claro, cuando se cae un árbol, por ejemplo. A liberar la ciudad, a dar una mano realmente al que lo necesita. Entonces, sí, los trabajos que por ahí demandan más horas de lo habitual, se paga con horas extras. Así que, bueno, estamos haciendo... Realmente, Juan Manuel Barengui en Hacienda hace un muy buen trabajo en ese tema de lograr cuidar por ahí un poco la plata para que el trabajador municipal tenga su remuneración como corresponde y cada vez, por pedido de Sergio también, cada vez cobre un poco más. Bueno. Elvio, te agradecemos mucho que hayas venido. El agradecido soy yo. Y, bueno, agradecerle a la ciudad de Bragado por la colaboración que nos presta día a día con los servicios. Y, bueno, pedirle por ahí que nos den un poquito más de su colaboración. Sé que por ahí a veces incomoda tener la calle rota o demás, pero, bueno, con paciencia que de a poco estamos tratando de mejorar día a día la calidad de vida del vecino. Y colaborar también en el tema de que, por ejemplo, llueve, no sacar la basura porque no pasa el recolector. Exactamente. Hay un par de situaciones que tenemos que tener en cuenta, como, por ejemplo, el día que llueve, el recolector no sale. Está más que claro porque el camión en las calles de tierra rompe. Obvio. Porque el personal se moja. Sí, sí. Digamos, evitar, y más ahora en invierno, la tarea insalubre, más allá de lo que es la recolección de residuos. Y, bueno, después del tránsito en las calles de tierra, que el tema de los camiones y demás, tienen que esperar 72 horas para circular. Gracias, Elvio. No, gracias a ustedes. Bien, Elvio Gretti, Intendente Interino.